RANK ACADEMY Educación comercial para tu éxito y el de tu negocio Entonces, quizá vale la pena, aparte de rescatar eso, el mencionar, a mí me llama mucho la atención cómo trabajas tú con tu equipo, porque tú nos muestras en las redes sociales la fuerza de equipo Él nos muestra sus diferentes arquetipos, así como los Avengers, está Marjorie, está Nathalie, ¿no es cierto? El Pablo Mello también El Pablo, ¿cachai? que es hacker y él es bacán, porque a todos les pone que son hackers de algo Es como los hackers y la raja, güey Entonces, es como prácticamente un negocio familiar, una familia Y yo, de repente, no sé si es tu papá, un caballero que toca la campana de las ventas ¿Cómo poder liderar un equipo familiar? Porque son relaciones súper cercanas Sí, o sea, ponte tú Bueno, Nathalie es por ola de mi hermano Entonces, como mi cuñada Y con ella soy socio en RANK ACADEMY Ella tiene un porcentaje Entonces, está bien enredada ahí el tema, ¿cierto? Los admiro, güey Y ella tiene un porcentaje súper importante ahí Entonces, esa forma, y ella es la gerente de la cuestión O sea, yo no administro nada O sea, yo no cuento plata No tomo decisiones de ese salón o el otro salón O el proveedor de Coffee Break Mi función, y porque así lo decidí de antes Es solo crear contenido y hacer la charla Y obviamente opinar respecto de las decisiones ¿Tú eres bueno para administrar o es una debilidad en tu fortaleza de debilidad? Mira, yo me comparo con, más bien como Niko Masu Que tiene mucha garra Ah, ya Pero con tu quizás no es tan técnico Ah, entonces Y tu rol en pago ranking, ¿cuál era? Yo en pago ranking, yo administré Hasta que vendíamos como 60 millones de pesos mensuales O sea, administraba y tenía que... Sí, a ese volumen No había ERP, eran puras planillas Entonces básicamente yo tenía una planilla de ventas Donde registraba las ventas Y una planilla de operaciones Que era la forma de comunicarle al equipo de operaciones Lo que había que hacer Por ejemplo, se vendía un sitio web Puro Google Docs Puro Excel O sea, ese era su software de gestión de proyectos Ese fue el JT Se puede web Bueno, eran dos planillas Hasta vendiendo 60 millones de pesos mensuales con dos planillas Y uno se complica Y trelo, Asana No, trelo No, no Igual usamos alguna herramienta así Pero al final todo estaba en la planilla Va Y eran dos planillas Solo porque había información de ventas Que yo no podía compartir con el resto del equipo Por ejemplo No es discriminado ni nada Pero ponte tú El equipo de diseño No tiene por qué saber Cuánto se vende En la empresa Por ejemplo Y por eso tenía planillas separadas Si no hubiera tenido todo en una planilla Y hubiera sido una planilla Quizás con más de una hoja Y sería todo el sistema de repero Una planilla Entonces ya después llegó un momento En que ya no aguantaba la planilla Porque además que vendíamos Cosas masivas Entonces eran muchas filas Por día De repente había No sé Por día De 3 millones de pesos Y eso eran 15 operaciones Entonces eran 15 filas en un día Y después ya como que la planilla Empezó como a guatear Y ahí tuvimos que ya Implementar sistema O de repente Y todo eso Pero era pura planilla La pregunta original Era como Cómo trabajas Cómo liderar un equipo Con un software de proyectos Cómo se organizan semanalmente Y cómo llevar también un negocio Con familiares cercanos En esas dos cosas Y me acuerdo que Entonces Ya Por un lado Nathalie es la gerente Y Tiene un porcentaje Entonces eso es clave Porque Especialmente cuando Un emprendedor Está el perfil del dueño O sea El compadre que tiene el riesgo Que tiene su nombre puesto En el contrato Y que si la wea caga Andita ni la cobra en la wea Y te puede ir hasta preso Por deuda Etcétera Y está el trabajador Entonces El trabajador Y discúlpeme Los que están en esa Un gran porcentaje Tiene actitud de trabajador ¿Cuál es la actitud de trabajador? Gastar más confort De lo que debería Dejar sucio Y que no le importe Chorrear café Por decirte Ensucia la alfombra Y le da lo mismo Entonces Esa actitud Es la que hay que evitar A toda costa Comprar cámaras Porque necesitamos cámaras Y no hay que grabar Con el celular Y compramos cámaras Como vuelca De rocha Ah claro Claro No usar los recursos que hay Sino que Ah ya Compremos cosas Como si La plata saliera De cualquier parte Sale del bolsillo de uno Entonces Eso Entonces Una forma Es que Los que trabajan Tengan un porcentaje Y puede ser mínimo Pero ese puro porcentaje Cambia la actitud Del weón 180 grados Se comprometen La camiseta Cuati Completamente Entonces Tiene actitud De socio Y eso es Puta Rinde por cuatro Y Es brutal Entonces por eso Natali Administra Y tiene Su porcentaje Cierto Y además que puso plata También Para el tema Pablo Melo Es mi mano derecha Hace cinco años El partido fue No sé El quinto El pago ranking Y Básicamente Yo Lo formé Si Pero es como su mentor Puta Todo lo que sabe Lo aprendió Mucho con nosotros Entonces Sabe todo SEO Sabe Campaña Sabe Copywriting Sabe E-mail Sabe Todo Entonces Como ya está Hace tanto tiempo Ya Pablo Digamos Tiene un nivel De De Camiseta Súper importante Y Ahora también Como está Desde el principio Está súper Impertenido Pero Ponte tú Pablo Como ahora estamos Ya saliendo En cámaras Si Pues Es low profile Pero va saliendo Entonces Lo llaman Carleta Entonces Te lo tratan Como de Y Le ofrecen Un auto O sea Le ofrecen Qué coático Qué interesante Dinámica Ya Es un tema Que Tengo que Saber cómo manejar Porque Le llegan Aferta Todo el tiempo Marjorie Está súper Entretenida Con lo que hace Y Marjorie Bueno Un personaje Y Lo que es clave Que el tema De la campana Que es Tú Que es Como para Hacer Como Esos son Rituales Son cosas Son esos Rituales Hábitos Y Que Como Yo lo veo Que de fondo Es Transformar La experiencia De venta En algo Entretenido No como Algo Que cuesta Como que Hay que llegar Así como A duras penas Sino que Como algo Entretenido Entonces por eso Pones tú La campana La campana Se suena Y Tiene una regla Solo el que vende Puede tocar la campana No puede llegar cualquiera Y llegar y tocar la campana Es valorado Grabándolo Lo ponen en valor Claro Entonces uno quiere vender Para tocar la campana Y así Todos miran Saben que él vendió Lo felicitan Se ríen Y Tuve el privilegio De tocar la campana Ese privilegio Es el cerebro Secretando la hormona De la dopamina Un mecanismo de recompensa Ancestral Así que es Es brutal Como los químicos Que queremos generar Nos impulsan Por ejemplo Otra cosa que hacíamos nosotros Cuando vendíamos Artes cuentas Mipe y Pyme Era que Estaban los Recortenientes Recortenientes Claro Entonces Cuando tú Ya Este vendedor Cinco cuentas en un día Y yo alardeaba Y entonces Llegaba alguien nuevo Y le decía Mira Él tiene el récord ¿Y en pizarra? ¿En pizarra? No debía en pizarra Pero si hubiera tenido Lo hubiera puesto en la pizarra Entonces llegaba alguien nuevo Y decía Mira Él tiene cinco ventas Él tiene el récord Él es el récord teniente Y después En la reunión Mira Hay otro récord teniente No sé Tres sitios en un día Diseñados También No necesariamente para ventas Entonces como que Fomentar como una competitividad Como Competitividad Es rico Claro Y funciona Entonces Se transformaba como en una cuestión Una experiencia como agradable El tema venta El tener un entorno Donde realizar las funciones Es entretenido Genera éxito En tu emprendimiento Es ¿Quién es el líder De Rank Academy? Mira En aras como del Simon Sinek Y el liderazgo Y la verdad Es que Son cuatro Como que todo Como que es líder en su área Ahora Es que como que Como que todo lidera un poco Es como yo y Natalia igual Pero como que Somos un poquito Entonces Es como todo un poco Perfecto Sí Sí Se entiende Y Algo te voy a decir Se me dio recién Pero me acuerdo Intenta de eso No Que los equipos de trabajo Y quién es el líder Yo siempre estoy como Tratando de entender La jerarquía Quién es el líder El líder es el primero En servir Es como súper Difícil ser líder Porque tienes que estar Siempre más adelante Viendo qué va a pasar Después de esta weá Claro Yo en ese sentido Como que el rol mío Es Crear contenidos nuevos Y estar atento A lo nuevo que aparece Para transformarlo en curso Contenidos nuevos Clases Cursos Clases Ejemplo Facebook Hace No sé El último mes Ha tirado cinco cosas nuevas Split test de anuncio Como mailings Por messenger Estos nuevos anuncios De conversión De enviar mensajes Y cosas así Entonces En particular En marketing digital Hay que estar muy atento Con el ojo en el mercado De lo nuevo que sale Uno Para implementarlo Para nosotros Entonces yo estoy Como preocupado De las nuevas Como herramientas O técnicas de marketing digital Para implementarlas Para nosotros Lo hacemos Resulta Tenemos un número Para mostrar Y lo metemos En el curso Si te gustó este video Compártelo Y suscríbete A nuestro canal Síguenos En nuestras redes sociales Hasta la próxima Hasta la próxima